¡Sí, sí, la m*** de tu nieta, yo te creo! ¿Cómo a un presunto abusador te pones a chillar y a decirle que le crees? Ahora sí, Enrique Guzmán, te acaban de pagar con la misma moneda. A poco más de un mes de que surgieron las polémicas declaraciones de Frida Sofía en contra de su abuelo Enrique Guzmán, el caso nuevamente ha dado un giro más. Después de las declaraciones que dio a conocer la joven cantante, el intérprete de 78 años de edad presentó dos notificaciones legales. Una por la vía civil en contra de su nieta y la segunda por la otra vía en contra del periodista Gustavo Adolfo Infante. Al respecto, el conductor del programa de primera mano no se quedó con los brazos cruzados, por lo que ahora él dio a conocer que sí declaró legalmente en contra de Enrique Guzmán. Y dio a conocer las causas de esta, mencionando que fue por cosas que dijo que no eran ciertas, un negocio no cierto procesal y además está declarando en contra de las advertencias públicas de Enrique hacia Gustavo. Fue a través de su propio programa de YouTube que Gustavo Adolfo Infante nos dio todos los detalles. Incluso mostró una parte del documento que ratifica sus declaraciones. Gustavo Adolfo mencionó con sus propias palabras, Gustavo Adolfo también le quiso dar una noticia a Enrique Guzmán asegurando que él no es guionista, que no hace reality shows y que él simplemente es un periodista más, un reportero que hace entrevistas. Por lo tanto, si Enrique Guzmán notifica en contra de Gustavo, él hizo lo mismo. Infante aseguró que tuvo dos importantes motivos para ejercer acciones legales en contra del artista. La primera por su propia protección y la segunda para apoyar la libertad de expresión en México. Gustavo Adolfo Infante mencionó que él está completamente seguro de que Enrique Guzmán simplemente lo quiere callar. Por si esto no fuera suficiente, una vez más Gustavo Adolfo Infante está envuelto en el escándalo, debido a que ahora salió riéndose de Pati Chapoy. Él señaló bastante fuerte a la conductora del programa Ventaneando por haberle dado todo su apoyo a Enrique Guzmán en un tema tan delicado. Gustavo se le fue con todo a la Chapoy y hasta le imitó llorando de una forma muy graciosa. Esto para poder recordar aquel día en el cual el programa Ventaneando tuvo como invitado a Enrique Guzmán. Gustavo Adolfo señaló al programa Ventaneando y a sus conductores de hacer periodismo de Quinta y no dejó de señalarlos por haberle dado la espalda a Frida Sofía y sobre todo por empezar una campaña en su contra, cuando ellos no tienen la menor idea si es cierto o no lo que Frida declaró en contra de su abuelo. Armas toda una campaña y cortinas de humo para distraer la atención y te vas del lado de él atacando a la nieta. Definitivamente es un tema con tanta delicadeza que una persona siendo periodista no puede decir. Yo estoy seguro que así son las cosas y punto, yo no puedo estar equivocado y no me importa lo que digan los demás. Además vale la pena recordar que en ese momento cuando entrevistaron a Enrique Guzmán, el escándalo apenas y se estaba dando a conocer. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.